Esperanza, Faiso, para Suba, de Corazón, ah, 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 ah En la vida hay muchas cosas, puedo decir Si me pasan de casa, nunca regresan En la vida hay muchas cosas, puedo decir Si me pasan de casa, nunca regresan En las cosas que puedan ofender, pensando en mejorar Escuchar lo que no quieres que te digan Eso es un problema, si, mira, mira, uno es Lo que cada uno hace, eso es lo que te hace ser Ser un ser, es trabajar, aprobar, para llegar al punto que es este lugar Estar en el rap, me ayudo a triunfar, canalizar y estudiar En realidad, creo que soy alguien cuando suelo en algún lugar Cambiar mi modo de pensar, nunca lo van a lograr Hay momentos difíciles en la vida Dolores cerca, muertos, enfermedades, malos amores Recuerdos y frustraciones Todo esto le da sentido una pregunta ¿Quién te quiere? ¿Haces falta? ¿Nada vale bien? Te lo has dicho tantas veces Tranquilo, habrá muchas respuestas, pero así es la vida ¿Quién sabía cómo te iría? ¡Tú vas! ¡Más arriba! ¡Una bulla que se sientan! ¡Fyson! ¡Fyson! En la vida hay muchas cosas, porque sí En la vida hay muchas cosas, porque sí En la vida hay muchas cosas, porque sí Esta incognidad, que te la conteste el presente Una historia por contar, otra hoja por llegar No estemos la junta, remediemos Si nos ríes lloras, hay que cansarnos para ser líderes Tú escoges un camino, tú escoges un destino Estas dos cosas te abrirán las puertas O empujas ojalá Lo importante no es un tiempo de la esperanza Siempre la tiene, nunca la pierdes Uno, escucha lo que trato de decir Hablamos y colocarle un fin Tal vez nos podamos divertir Uno, eres especial e interesas a alguien Lo importante es poderlo expresar Tres, perdóname, que si yo me equivoqué Para aprenderte un error Cuatro, te amo, me siento feliz Cuando lo dices, haz la prueba Y verás la expresión de tu pareja Gracias, Cuba Espero poder lucir en otra ocasión ¡El ambiente es una chimpa! En la vida hay muchas cosas Solo decir que aquí es Eso me pasa Quiero agradecerles a todos A todos los que están en el Facebook A todos los que están en MySpace Y en las aidas que están por ahí Gracias por visitarme Y espero vernos pronto En otra ocasión Una bulla, pero la bulla es que sea para Suba Que está al parche una chimpa Nos vemos en otra ocasión, gracias